se muestró el mensaje a ver apreciar a mi me encantaría que si tu me pudieras hacer mi sueño hecho realidad que me envíes un saludo por mi facebook y me digas feliz cumpleaños te dejo mi número de cel me encantaría que me llames en serio me encantaría escuchar tu hermosa voz sería muy sensual y sexy es una señora me encanta ser tu amixers eres un joven muy pero muy guapo y super jovial te envío un besito y un abrazo cuídate que dios te bendiga siempre eres chévere así que estaba pensando en ignorarla estaba pensando en llamarla la llamamos o no a ver ya eliminé su número está en mi facebook esa es mi página chicos que no sé ya ni como usar esta mierda las páginas de facebook son enredadas estaría bueno llamarla la verdad la llamamos o no la llamamos es super fan creo eh se le nota en serio la llama ah no ya se acabó la llamamos o no la llamamos y esto no